Atención a estos ahora, estamos en la legislatura, tensión e incidentes en la legislatura porteria, enfermeras heridas, fuego cruzado, el personal de salud maltratado. Esto pasaba hace minutos, hace minutos. Me da mucha lástima a mí esto. El esfuerzo, ganan 2 pesos con 50. Bueno, cuando se desatoró de la bonaerense, decíamos, ¿qué pasaría si el personal de salud se adhiese a pedir por recomposición salarial? Porque se lo reconozca, como decía recién. Bueno, está pasando. Hoy es el Día de la Sanidad. Muchos de ellos por ahí no están trabajando y por eso aprovecharon para llevar al petitorio. Y ahora tengo la rubia, la monos, chavé muy bien. Lindo plantel femenino. Estaba bajando, que en un rato vamos a hablar también, pero ahora está marco en el lugar. Me da mucha bronca lo que está pasando con el personal de salud. Me pone triste. Me parece que en este país tenemos a veces, todos se me abocaron las prioridades cambiadas. Te escuchás en los medios de comunicación a uno que hace espectáculos, prácticamente más importante que el Papa, a los enfermeros. Dale, Marquito, vamos con vos. Mirá, mirá cómo quedó todo ahí. A ver, Marco. Sí, Diego, ¿cómo estás? Te vamos a mostrar cómo quedó todo. Todavía está un gran dispositivo de seguridad, de infantería, aquí en la puerta de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Estamos caminando por Diagonal Norte y vamos a ver si podemos llegar hasta donde están concentrados. Primero quería mostrar esto, que es la entrada, justamente una de las entradas laterales de la legislatura porteña. Mira, fíjate que todavía hay infantería en este lugar y vamos a ver si llegamos a la peatonal. Son enfermeros, enfermeras, no delincuentes, muchachos. Para escuchar el testimonio de los enfermeros. Vamos a llegar a la casa de Perú. Me indigna, me indigna. Te cuento, 10 son más o menos 9.000 los enfermeros que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y hay muchísimos vehículos de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Mirá, ahí están los carros hidrantes. Y ahora estamos doblando por la calle Perú. Y acá nos encontramos con, como te decía, los enfermeros que están realizando sus reclamos. Estamos en vivo. Parece que está la FARC y Alcaera. Vamos a sacar. Dale, a ver. Metete todo tuyo, manejalo vos, Marquito, manejalo vos, dale. Sí, a ver. Ahora debatimos, Delia. Ahí me están mandando muchos mensajes por los bichos de Delia. No, ni nada. A ver. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos acá porque no nos están reconociendo como profesionales. Y queremos el paso a la carrera profesional. Ahí se está hablando que si no nos dan bolilla, el 3 de octubre vamos al paro porque se abusan. Lo único que falta, un paro de enfermería. Vamos a sacar. Claudio Ibero. Claudio Ibero. ¿A quién representa, Claudio? A los autoconvocados, a la Asociación de Licenciados en Enfermería. Ale. Claudio, contanos qué acaban de decir. Bueno, lo que se decidió fue, o sea, a partir de todo este conflicto que hubo, que tratamos con el tema de pandemia, con la cantidad de fallecidos que tenemos, hemos realizado un petitorio para que se nos incluya la ley 6035, la ley de ejercicio profesional, que fuimos excluidos en el año 2018, noviembre de 2018. Hoy se marchó de Congreso a Plaza de Mayo y de Plaza de Mayo volvimos de Plaza de Mayo, llegamos aquí a la legislatura. Hubo represión de la parte policial, donde hubo tres colegas, tres enfermeras lesionadas por la policía. A través de eso, fuimos recibidos, dos colegas, fuimos recibidos por la legislatura para entregar un petitorio a cada bloque. Los nueve bloques se recibieron los nueve bloques de la legislatura. Perdón, resumiendo, el 3 de octubre, el 3 de octubre... Estamos cansados, estamos trabajando sobrecargados, no se nos paga, no se nos metan a la carrera. Esperen, esperen, 1 de octubre, 1 de octubre, paro nacional de enfermería, paramos en todos los hospitales. ¿Tenemos, compañeros? Bueno, agradecemos que estén acá. Paro nacional de enfermeros y enfermeras, esto es un escándalo en el medio de una pandemia, chicos. ¿Son conscientes? Yo comprendo el reclamo, vos lo ves lógico. ¿Alguna vez pasé?